¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Sabor a Fútbol, el canal de MAU 5 estrellas. Hoy tenemos aquí a dos invitados, dos jugadorazos además del Atlético de Madrid. José María Jiménez, ¿cómo estás? Gracias, bien. ¿Qué tal estás, Antonio Adán? Muy bien. Oye, ¿estáis preparados para lo que viene? Más o menos. Importante, de reflejos, ¿cómo vais? De lo mejor que yo. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, el esportero. Si no, te diríamos mal. Él va muy bien en cuanto a reflejos, pero tú vas bien en cuanto a velocidad y a contundencia. Pues todos preparados, ¿vale? Reflejos, velocidad y sobre todo, cabeza y concentración. Bueno, vamos ya con el 5 Second Challenge. La dinámica es muy simple. Os hago una pregunta y en cinco segundos tenéis que contestarme con tres respuestas. ¿Preparados? Vamos a ver. José, dime tres jugadores zurdos de la plantilla del Atlético de Madrid. Tiempo. Lodi, Saúl, Lemar. Bien. Yo no me lo sabía, ¿eh? ¿Cómo no? Yo estaba pensando todavía. Me toca, ¿no? Te toca, Antonio. Dime tres equipos del mundo que también vistan de rojiblando. Tiempo. Bilbao, Logroñés y... Espera, 8, 7, 10, ¿no? ¿Qué dices tú? Pero déjame contestar. Ah, pero la idea es que yo no te meto. Pero no te meto, no te meto. Pregunta para José María Jiménez. Dime tres razas de perro. Tiempo. Vuelto francés, Dogo, Gordeaux y Pucalín. Los tres porros que tengo en su ojo. Tú estás muy rápido, ¿eh? Antonio, tres recetas de pasta. Espera, espera, espera. Tiempo. Ensalada de pasta, espagueti jarbonara y macarrones con tomate. Bien. Bien, ¿no? Claro, sí. ¿Eh? Pregunta para José María Jiménez. Dime tres leyendas del Atlético de Madrid. Tiempo. Para Godine, Godine y Coquia. Muy bien. Pero tú no crees que hay un poquito de trampa, ¿eh? ¿Eh? ¿Tú no crees que se lo ha chivado o algo antes? No. No, no, no. Yo he hablado con vosotros lo que he hablado ahora. Vale, vale. Antonio, aquí te tienes que fijar, ¿eh? Dime tres variedades de Mau. Tiempo. Rattler clásica y... Y pa. Bien. Ha entrado porque no ha sonado la bocina. Qué fácil, luego. Entró, entró. Josema. ¿Ah? Siguiente turno para ti. Esto lo puedes contestar con palabra o con gestos. Tres formas de celebrar un gol. Tiempo. Rapidísimo. Pero no le das. Nada, pero te la dices. Entró. A ver, si no suena la bocina, entro. Antonio, la última, ¿eh? Dime tres objetivos que describan a Josemaría Jiménez. Tiempo. Fuerte, rápido y contundente. Bien, bien, bien. Bien, ¿no? Habéis estado bien, habéis estado bien. Oye, ¿era tan complicado como pensabais al principio o no? Yo creo que al revés también, hubiese perdido. La de la pasta, no tengo ni idea. La verdad es que las tuyas fueron más set. Muy fácil. Pero no sabías lo zurdo. Verdad. Y vos sos zurdo, mira. Claro. Es verdad. Recuento final. Josemá, has ganado 4 de 4. Las has acertado todas. Tú que has sido el ganador, tienes que escoger por qué vamos a brindar. Porque os voy a dar aquí las Maus. Mira, la Ipa, que es nueva además, Antonio. A ti te vamos a dar, por ejemplo, escoge. Las 5 estrellas clásicas o las Radlers. ¿Por qué vamos a brindar? Por el Atlético de Madrid. Pues por el Atlético de Madrid, chicos. Gracias. Gracias. ¡Gracias!